Hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro con Doña María del Pilar y Doña Ana que cuando vinieron, ahorita van a ver que tuvimos que subirla en una silla, ¿verdad? Porque usted no podía caminar. En una silla, sí. ¿Tenía cuánto tiempo no poder caminar? Ya tengo, porque tenía un mes. ¿Un mes sin poder caminar? En una casa sin tuve. Tuvimos que subirla entre dos personas porque aquí hay graditas en esa silla que está ahí sentada y empezar a hacerle la terapia. Finalmente se fue caminando, ¿verdad? La primera sesión. Sí, la primera. Y ahorita venía por su segunda sesión que también venía un poquitito lesionada también porque se cayó en el baño. Ajá. Y tuvimos que subirla otra vez en silla. Pero ya puede caminar normal. ¿Se siente bien? Me siento dolor. ¿Algún dolor? No, no siento dolor. ¿Alguna vez había tenido alguna sesión como esta? Ah, no. ¿No? ¿Qué le ha parecido? Muy bien. Me fue muy confortable. Ajá. Doña, cuéntenos tal vez cómo se va a ir a doña. ¿Cómo venía su hermana? Sí, bueno, mi hermana venía muy mal porque nosotros, bueno, en el caso de ella, había ido a varios lugares, ¿verdad? Doctores y de todos los lugares donde fuimos, pues, fue algo triste porque ella no tenía mejoría, ¿verdad? Pero, este... Exámenes de todo le hicieron, ¿verdad? Sí, le hicieron plazoneos, placas, este... La mandaron hasta la clínica del dolor, ya por último. Este... Es decir, que ella pasó prácticamente ese mes yendo y viniendo, ¿verdad? Al hospital y donde los doctores pagados y todo, pero ninguna mejoría. Es por el que vino aquí a la primera sesión, ¿qué pudo ver usted? Porque usted venía con una cara de preocupación, ¿verdad? Sí, cuando veníamos, llegamos aquí, veníamos de donde el doctor Douglas, que fue el que nos dijo y... Y él nos dijo que... Que primero Dios, pero que las manos suyas eran milagrosas, eso fue lo que nos dijo. Y entonces vinimos con fe, cuando llegamos aquí y nosotros vimos este... Realmente un milagro, para mí fue un milagro, ¿verdad? Porque sí veníamos con mucho dolor y sufrimiento de ver a mi hermana, sí. Pero sí doy testimonio que realmente... Funciona. Sí. Pues muchas gracias. Muy bien. Fue un gusto tenerlas acá, muchas gracias por su testimonio, porque esto le permite a otras personas saber qué es lo que hacemos acá y cómo les podemos ayudar. Chao.